Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Instituto Electoral del Estado de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia Desafección Política y Democracia, en el marco del ciclo de conferencias Reflexiones sobre la Democracia desde el Estado de México. A continuación, me es grato presentar a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. El doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. El doctor Héctor Zamitis Gamboa. La maestra Palmira Tapia Palacios. Y el maestro Francisco Javier López Corral, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores, servidores públicos electorales y público interesado que hoy nos acompaña. También nos honra con su presencia en este evento, los consejeros electorales, la doctora María Guadalupe González Jordán, la maestra Natalia Pérez Hernández y el maestro Saúl Mandujano Rubio. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Gabriel Corona Armenta, que nos tiene preparado un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos al Instituto Electoral del Estado de México, quien a través de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática ha organizado el ciclo de conferencias, reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México tiene, frente a sí, nuevos retos en materia de educación cívica y promoción de la cultura política. Nuestro instituto asume el compromiso de coadyuvar a esta tarea a partir de la difusión de los valores y la cultura política democrática entre la población mexiquense. Para lograr este cometido, es necesario plantear diferentes actividades. Una de ellas es este ciclo de conferencias, el cual tendrá una duración de nueve sesiones a celebrarse en los meses de octubre a diciembre. El principal objetivo de este ciclo de conferencias es constituir un espacio de reflexión y análisis sobre los principales elementos del sistema democrático, a fin de generar propuestas que lo fortalezcan. Con esto, nuestro instituto será un foro que contribuye al incremento de la cultura política participativa de los mexiquenses. En este primer ciclo, se reflexionará sobre algunos de los temas importantes de la democracia mexicana vista desde nuestra entidad. Esto es importante porque nuestro país ha vivido en años recientes un proceso de transformación de sus instituciones y prácticas políticas. La democracia se ha desarrollado y consolidado a lo largo y ancho del país. Nuestra entidad no es la excepción. Se han construido reglas e instituciones que han dado curso a la pluralidad, la competencia entre los partidos políticos y eso ha rebustecido a la sociedad civil y han aparecido nuevos actores políticos que ahora participan en los procesos de discusión pública. Durante estas conferencias nos acompañarán nueve académicos y académicas de alto nivel, todos ellos provenientes de instituciones de reconocido prestigio especializados en los principales tópicos de la democracia y que han dedicado parte de su trayectoria al estudio de la evolución del sistema democrático mexicano. Todas ellas y ellos tienen un amplio reconocimiento y forman parte de las plantas académicas de centros de educación superior e investigación del país del más alto nivel académico, entre ellos el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Con esta actividad el Instituto Electoral del Estado de México contribuye al proceso de construcción de una ciudadanía interesada en los asuntos públicos. Esto sólo será posible por medio del incremento de su conocimiento político electoral del mayor número de ciudadanos. Sin lugar a dudas, esta será una experiencia de la cual se podrán sacar muchas ideas que aportarán elementos al debate público sobre el estado actual de la democracia en nuestro país. Nuestro Instituto apuesta a ello. Por eso, acciones como este ciclo de conferencias, reflexiones sobre la democracia desde el Estado de México fortalecen el debate democrático en el Estado y en el país. Estoy seguro que todas las conferencias que se presentarán contribuirán a esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Palmira Tapia Palacios. Me están informando que el maestro Francisco Javier López Corral tiene preparado un mensaje también para nosotros. Le voy a dar el uso de la palabra. Adelante, maestro, por favor. Buenos días a todos. Me ha pedido el doctor Gabriel Corona que en nombre del señor consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez, podamos hacer la inauguración de este ciclo de conferencias que está iniciando el día de hoy. Por tanto, les pediría que nos pongamos de pie. Gracias. Siendo las 11 horas con 10 minutos de este día 13 de octubre del 2015 y a nombre del señor consejero presidente y del doctor Gabriel Corona Armenta, damos por inaugurado el ciclo de conferencias denominados Reflexiones sobre la Democracia desde el Estado de México. Enhorabuena y que sea de provecho para nuestro instituto. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Palmira Tapia Palacios, nuestra distinguida moderadora de este evento. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer al consejero Gabriel Corona por esta iniciativa de realizar esta serie de conferencias, reflexiones de la democracia o sobre la democracia desde el Estado de México y también agradecerle la distinción de poder moderar esta mesa en compañía del doctor Héctor Zamitis. Bien, el tema que hoy ocupa esta primera conferencia del ciclo que estaremos realizando en las siguientes semanas es la desafección política y democracia. En primer término, solamente quisiera ser muy breve en honor al invitado que hoy nos distingue con su presencia y decir que no es nuevo para ninguno de nosotros este tema del descontento de los ciudadanos con el sistema político, una suerte de percepción de ineficacia con los gobiernos desde locales, estatales, federales, en fin, lo que se refleja en un alejamiento de los ciudadanos con todo lo que tiene que ver con política. ¿Qué podemos entender con desafección política? A grandes rasgos, y espero que lo precise desde luego con toda claridad el doctor Zamitis, la desvinculación política se puede entender como la desvinculación de los ciudadanos con respecto al sistema político formal y las instituciones, es decir, una suerte de desvinculación con la política más que con lo político. En nuestro país, pues este fenómeno, más allá del concepto o el término, es una realidad de todos los días que podemos escuchar en los medios, en la plática cotidiana, en fin, que nos refieren que hay diversos grados de desconfianza en las instituciones, en la participación política y en su concepción de esta como un medio para elegir buenos gobernantes, para incidir como ciudadanos en los resultados de los gobiernos. Desde luego la desafección política no es particular del Estado mexicano, lo podemos encontrar en nuevas democracias o en otras en proceso de consolidación. También es cierto que el origen de esta desafección pues es diverso y depende de las circunstancias históricas de cada país y también hay que decirlo, las consecuencias de esta desvinculación de la ciudadanía con la política en cada país son diferentes. En algunas ocasiones la desafección política puede implicar una disminución en la participación de los ciudadanos a través de las urnas, mientras en otros casos podemos observarla como el uso de medios políticos alternativos de expresión, como podría ser redes sociales o un activismo más que tiene que ver con nuevas generaciones y una participación por medios no institucionales o no formales. También pues los datos, más allá de los conceptos y la definición de estos, los datos nos refieren a esta situación, por ejemplo, datos del latinobarómetro 2015, también nos refieren o nos dan este marco muy general de desafección política y por ejemplo algunos indicadores son los siguientes. En México la confianza en el gobierno se encuentra dentro de los niveles más bajos en América Latina, con niveles cercanos al 35 por ciento de aprobación. Similarmente, tan solo 21 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno actúa para el bien de todos, comparado con países como Ecuador o Uruguay, que tienen niveles cercanos al 55 por ciento en este rubro. También en México hay niveles bajos sobre la percepción de transparencia y lucha contra la corrupción. Y en el campo electoral, solo el 26 por ciento de los mexicanos consideran que las elecciones son limpias, situándonos en los niveles más bajos dentro de los países latinoamericanos. Quiero destacar aquí que no obstante estos indicadores, que nos hablan claramente de una percepción de corrupción, de elecciones no limpias, en fin, de desconfianza en los gobiernos. También es cierto que todavía hay cierto bonus en considerar a la democracia como el sistema menos malo o el mejor, por decirlo así, dentro de otras opciones políticas. También de acuerdo a este instrumento, al latinobarómetro de 2015, todavía hay más de la mitad, poco más de la mitad de los mexicanos dicen confiar en la democracia como el mejor sistema de gobierno frente a otras opciones. En fin, sirve pues esto como un preámbulo muy general para seguramente esta discusión, esta disertación que vamos a escuchar por parte del doctor Héctor Samitis Gamboa en este tema, que pues es de la mayor relevancia y forma parte de este tipo de reflexiones cuando hablamos de la democracia en nuestro país y desde la perspectiva del Estado de México, pues desde luego que es importante conocer desde la perspectiva académica cómo entender este fenómeno, cómo dilucidarlo, porque pues es un aspecto esencial en nuestro país, en todos los niveles de gobierno, cómo generar esta confianza en las instituciones y en lo que tiene que ver con la política. A continuación voy a leer la síntesis curricular del doctor Héctor Samitis Gamboa, él es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es profesor investigador titular B de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte las materias de ciencia política, taller de titulación, metodología para el análisis político y seminario de investigación. Es también investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y director de la revista de administración pública del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Durante su trayectoria profesional ha sido secretario de servicios escolares, coordinador de la licenciatura en ciencia política, secretario académico de la División de Estudios de Postgrado y secretario general en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de los libros Los principios de la política en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México y Wilfredo Pareto, Realismo Político y Ciencia Política, editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la editorial Guernica. Ha coordinado los libros colectivos, Credibilidad, Instituciones y Vida Pública, publicado por la UNAM, Transición Política, Alternancia y Proceso de Gobierno en México 2001-2007, editado por la editorial Guernica y la UNAM, así como el libro México 2006, La Contienda Ideológico-Programática y los Límites del Poder Institucional y Cambio Político, Reformas e Instituciones en México 2007-2009, ambos publicados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y CITES Editores. Asimismo, cuenta con varios capítulos en libros y artículos en revistas especializadas en ciencia política. Sin más, por favor, doctor Zamitis, le doy el uso de la voz. Y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, consejera. Bueno, pues agradezco a la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática de este instituto la invitación. Bueno, diría circunstancialmente que por un ajuste de fechas me toca la fortuna y el honor de iniciar este ciclo de conferencias. Bueno, el tema es un tema relevante. Yo diría incluso que ahora, tal como lo ha dicho la consejera Tapia, se convierte en un tema de la mayor importancia porque resulta que en septiembre se publica el latinobarómetro donde tenemos la oportunidad de conocer un balance que hacen esta organización con sede en Santiago de Chile, en donde pues aparece el resultado del último estudio, pero además analizado las últimas dos décadas, los últimos 15 años, básicamente, y ustedes podrán ver cómo las explicaciones que da el latinobarómetro son muy importantes para comprender en una serie un poco más larga no sólo el caso de otros países latinoamericanos, sino el caso mexicano, que además es bastante relevante el hecho de que está obteniendo pues una calificación muy baja por parte de la ciudadanía. El latinobarómetro es un instrumento fundamental de la región, así como existe en Asia, así como existe en Oriente y así como existe en Europa. Es decir, hay estudios de opinión pública particularmente relacionados con la democracia en los países que está en dos niveles, yo diría, y eso es muy importante para comprender lo que sucede en nuestro país. Lo que nosotros llamaríamos en el plano histórico estructural, es decir, hay que pensar la democracia en México pues del, yo diría, del 97 para acá, así habría que pensarla, y ver los resultados, lo que podríamos llamar un poco más del momento, en ciencia política se suele llamar, y en otras disciplinas, el análisis coyuntural, es decir, qué ha pasado los últimos años y particularmente cuando es el último levantamiento que justamente se da en torno a la cercanía del proceso electoral 2015. Entonces, es importante el instrumento porque ustedes saben, no tiene uno elementos empíricos, elementos de datos fácilmente para comprobar o para discutir o para contrastar las apreciaciones que uno tiene de carácter histórico o las apreciaciones que uno va estableciendo a través de ciertos periodos. Por tanto, el instrumento es fundamental y ustedes verán que se va a discutir y se está discutiendo, es un tema de discusión, han salido algunos artículos periodísticos, analistas ya lo han referido y es justamente, me parece a mí, indicativo para explicar un tema que, como se ha señalado también, no es un tema nuevo, yo podría plantearles a ustedes que, por ejemplo, España vivió su transición, una transición de un régimen a otro, distinta a la nuestra, el motor de las reformas en España fueron acuerdos entre los actores y las instituciones, el motor de las reformas en nuestro país, como ustedes lo saben, han sido reformas electorales que hay que entender en su lógica y que vienen desde mediados del siglo XX. Yo diría, hay que entender la lógica de las reformas electorales desde los 40 en nuestro país, desde los 50, básicamente. claro, tienden a cambiar ya un poco esa lógica del sistema político en los 90 y con la llegada de la alternancia en el 2000, vemos ya una nueva etapa tanto de los actores, de las instituciones como de la propia sociedad. Son los ciudadanos los que, a los que se les pide esta opinión y son ellos justamente los que nos dan una serie de elementos para ver cómo está la situación de la desafección política. Decía yo, en España después de la transición vino el desencanto. Como podríamos pensar que nosotros lo vivimos, algunos, básicamente después del 2000, 2000, 2003, 2006, 2009, hay que entender qué ha significado cada uno de estos procesos 2012 y ahora 2015. Es decir, para entender los dos planos, el plano histórico y el plano temporal, coyuntural, que en este momento se está midiendo de tal forma. Ahora bien, desafección política es un término que va cumpliendo ya algunos años, que se ha estudiado en algunos países y que tiene múltiples acepciones. ¿Podrían ustedes pensar que hay una falta de afecto o una falta de adhesión? no es, los ciudadanos no tienen mucho afecto sobre la política y sobre la democracia. Fíjense ustedes que el diseño de la conferencia es, el título es muy adecuado, no nos están pidiendo explicar la desafección a la democracia, nos están pidiendo explicar la desafección a la política y después su vínculo con la política democrática, porque no todo tiene que ver justamente con el impacto que refiere el ejercicio democrático, sino antes hay que entender lo necesario de la política. Entonces, ¿qué es la desafección? Bueno, es un sentimiento subjetivo, si me va usted acompañando en la primera lámina, de la colectividad, que puede ser interpretado como falta de confianza o en la clase política o en los políticos, ¿no? Lo que diferencia el término desafección de otros con similares connotaciones políticas es que la desafección se refiere al deterioro de una relación entre el elector y el representante. Porque si la democracia representativa se basa en la confianza que la ciudadanía transmite a sus políticos a través del voto, el deterioro de dicha confianza conlleva un deterioro similar en la legitimidad de las instituciones. El gran problema establecido por los clásicos a partir de la eficacia y de la efectividad de las instituciones desde la llegada al poder por parte de los gobernantes tiene que ver justamente con la parte difícil del ejercicio del gobierno que es la legitimidad de sus acciones. Entonces, el problema que plantea el término desafección es que en los últimos años se ha convertido en un concepto recurrente no sólo en el lenguaje técnico sino también en el coloquial. por lo que su significado ha sido elástico hasta abarcar fenómenos muy diferentes de manera similar o como ocurre con otros conceptos que se popularizan. Es por ello que debemos de diferenciar desafección de otros términos con un significado próximo aun cuando se pueda confundir como puede ser el del descontento o desencanto o desencanto. Yo me entrevisté con algunos ciudadanos españoles en los ochenta y es cierto tiene que ver con generaciones entonces los mayores que ya habían obtenido ciertos satisfactores y que habían impulsado la democracia señalaban que ya no era para ellos tan importante votar porque en realidad se habían logrado mucho con el establecimiento de la democracia y aun sin sentir un desencanto formaban parte de algún modo porque consideraban que ya la utilidad de su voto no era tan determinante habían logrado con establecer nuevas instituciones y habían logrado con establecer alternancias claro el modelo que estoy pensando es el español pero recuerden ustedes en España ha habido dos partidos predominantes por no decir que integran la mayor parte de los escaños en el parlamento no es el caso nuestro hay que entender el desarrollo del sistema de partidos en nuestro país que es muy distinto en donde justamente una parte de las reformas tiene que ver con el alza de los puntos que se requieren para mantener el registro o para perderlo entonces esta es una lógica que más o menos han seguido las reformas y que esta última pues no fue no estuvo ausente se elevó a un 3% no los puntos que debe de obtener un partido para ello no es el caso digamos de otros países entonces pensemos la desafección no sólo como descontento o malestar hay cosas que nos pueden molestar recuerden ustedes aquella famosa obra de salud del malestar en la cultura hay cosas que son parte de un malestar o de una molestia o de un descontento no la desafección tiene una mayor profundidad la democracia transmite a sus ciudadanos un sentimiento generalizado fundamental de seguridad jurídica y de amparo frente a los abusos lo cual también les hace ser a los ciudadanos más críticos y esperar un rendimiento y resultados de excelencia por parte de la administración y del gobierno hay dos autores especialistas españoles José Ramón Montero y Mariano Torcal que utilizan o que señalan que la palabra más utilizada por ejemplo en el caso español es la desafección y ellos llegan a tres conclusiones primero que la desafección es el principal problema político segundo su causa está vinculada a la pésima actuación en todos los órdenes en los principales partidos durante la crisis económica piensen ustedes que España tuvo las implicaciones iniciales de una reforma que arranca en Estados Unidos y que después impacta en Europa brutalmente el caso más sonado sería pensar en esas implicaciones en Grecia por ejemplo si ahorita viéramos cuál es la desafección en los griegos sobre la democracia es altísima porque justamente ellos estaban viviendo un estado de bienestar Europa estaba viviendo un estado de bienestar y ahora vive varios años una crisis que ha enseñado varias facetas como también lo estamos viviendo en Latinoamérica y como también lo hemos vivido en México en México no han estado ausentes las crisis económicas ni mucho menos cuando menos llevamos 30 años podríamos estar iniciando una cuarta década donde hemos tenido altas y bajas hoy vivimos particularmente una situación crítica en términos económicos la tercera cuestión señalan estos autores es que los partidos políticos los dos principales partidos pues están sufriendo pérdidas electorales crecientes y dicen ellos quizás irreversibles esto es lo importante de entender si nos preocupamos por la desafección y la democracia nos debe preocupar a todos las instituciones electorales los partidos políticos la academia el gobierno porque hay que decirlo es fundamental la ausencia de participación y sobre todo de credibilidad política ahora las relaciones en determinados países como es el caso español también este es que la política no ha sido fácil yo diría como en el caso mexicano los últimos años si la relación de los ciudadanos con la política no es fácil este hay países más críticos otros menos críticos una de las características de nuestra desafección es que hoy en día la sociedad es mucho más crítica y la gente discute o no discute pero plantea cuestiones que tienen que ver con su desafección en ocasiones se discute en ocasiones no lo interesante es ver que la deliberación es una necesidad fundamental para bajar los niveles de desafección donde no hay deliberación pues no se resuelven las cosas de una manera más consensuada o bien tiene que ver también con la insatisfacción de los rendimientos negativos que tiene un este régimen podemos adelantar ahí un par de láminas por favor no si este ahora el desinterés en la política suele medirse y suele medirse a través de percepciones entonces podemos observar que en contraste con las oscilaciones de descontento sube y baja el humor sube y baja el estado de ánimo la desafección tiende a ser estable y suele transmitirse por las vías de socialización política cuáles son estas vías todas las que tienen los ciudadanos pero piensen ustedes en el papel de los medios de comunicación de los diarios de en este caso de las redes sociales o a través de la de la de la cuestión formal como es las instituciones electorales los partidos políticos que me parece sin duda tienen una gran tarea en esta en esta cuestión el descontento en determinados países como méxico ha alcanzado niveles nunca vistos hasta ahora la desafección política entonces está mostrando niveles considerablemente altos para identificar el desinterés en la política bueno pues se suelen seleccionar indicadores decíamos con base en encuestas regionales o de los países en cuestión entonces no sólo la desafección este fenómeno se ha estudiado en España en Chile hay una gran un gran desarrollo también a pesar de ser un país que está entre los mejores niveles de satisfacción democrática hay un gran estudio y claro el que el latinobarómetro esté instalado en ese país pues es muy significativo también en Colombia se han desarrollado varios estudios y en mi investigación para este para esta conferencia investigué algunos casos pero hay uno muy destacado que tiene que ver con un investigador este que presentó un trabajo en el SIDE Gerardo Maldonado que publica en 2011 es un trabajo muy interesante que yo sugiero y que lo presenta a propósito de un seminario denominado desafíos de la política mexicana visiones sobre el barómetro de las Américas las premisas de investigación de Maldonado si por favor son las siguientes la democracia requiere que los ciudadanos no sólo reconozcan la legitimidad del orden político sino que también se sientan parte de los procesos políticos y que confíen en sus representantes si ven la tarea no es nada sencilla sin embargo un hecho registrado con frecuencia desde hace décadas dice este autor es la situación opuesta en todas las democracias tanto viejas como nuevas los ciudadanos se han vuelto más críticos y más desconfiados respecto del funcionamiento de la democracia del desempeño de sus instituciones y las actividades cotidianas de los actores políticos así el crecimiento de esto que hace tiempo pues llamamos escepticismo que es una categoría filosófica amplísima que a veces no se puede medir empíricamente que se mide en ocasiones a través del concepto de confianza en las instituciones o el concepto de credibilidad pero esos conceptos han quedado como usos complementarios de este que es más amplio y más difícil llamado desafección política y bueno este crecimiento tiene que ver pues con las actitudes negativas este en este caso sobre los gobernantes y como decía la consejera no así paradójicamente sobre los principios y los valores democráticos fíjense ustedes bien la desafección no va en contra de los principios democráticos sino va en contra del ejercicio que se hace de la democracia este fenómeno creciente de ciudadanos desconfianza en las instituciones y en los gobernantes y se sienten alejados del orden político esto esto dice el autor debemos entenderlo como desafección luego entonces en términos teóricos cómo se mide la desafección bueno la calidad de la democracia que es en nuestro en este momento en esta década todo un debate ustedes conocen autores como como Leonardo Morlino que se ha dedicado a estudiar la calidad de la democracia este y nosotros los estudiosos mexicanos que observamos y por eso se señala genéricamente tenemos una democracia incipiente tenemos una democracia de baja intensidad tenemos una democracia con calidad criticable y en realidad observamos que así es es una realidad donde las instituciones electorales están sometidas a una gran exigencia fíjense ustedes que las instituciones electorales en democracias consolidadas no son motivo de estudio si ustedes le preguntan a Dieter Nollen para estudiar los sistemas de partidos y para estudiar un proceso electoral no aparece la variable institución electoral autoridad electoral y la pregunta es por qué porque en democracias como la nuestra las instituciones electorales juegan todavía un alto papel es fundamental las instituciones electorales esto es un supuesto de un servidor van a dejar de tener preeminencia en el momento que el grado democrático y el desarrollo político democrático del país sea mayor luego entonces en términos teóricos diríamos que una buena calidad de un régimen legítimo satisface expectativas de los ciudadanos respecto a la gobernanza o a la gobernabilidad de la democracia la falta de confianza o insatisfacción puede ser la consecuencia de un régimen político poco responsable e insensible en este sentido los ciudadanos sienten desafecto de procesos instituciones y actores y sin duda es un desafío como hemos dicho para las sociedades y para los países voy a dar algunos resultados muy concretos de este de esta investigación que se llevó a cabo en 2011 no es no es tan actual pero tampoco es tan antiguo primero no sólo las actitudes de desafección política carecen de un excepcionalismo regional aunque no es una situación alentadora el autor está tomando el latinobarómetro del momento no este sino el de su momento aunque sino también que los mexicanos distinguen entre dos dimensiones de desafección el desapego político y la desafección institucional es decir el investigador establece dos variables dos indicadores que eso hay que tenerlo en cuenta es decir cómo cómo siente uno la desafección y cómo siente uno es decir de la política y sobre todo la falta de credibilidad en las instituciones ambas actitudes tienen una naturaleza distinta el desapego político dice el autor es producto de desigualdades entre géneros bajos niveles de educación piensen ustedes que se habla de que en México hay entre seis y siete millones de analfabetismo esto es clave antes de la transición se hablaba y los gobiernos del momento señalaban orgullosamente que se tenía uno 1.5 o 2% de analfabetismo hoy estamos hablando de siete millones entonces este es de seis millones cuando menos lo cual es fundamental la evaluación del ejecutivo es fundamental los componentes ideológicos también por ejemplo hoy en día nadie puede discutir y esa es una de las causales de las causas fundamentales de la desafección la cuestión de el problema que ha pasado con la democracia yo traigo cuatro archivos permítame esta digresión las voy a dejar sé que no tengo mucho tiempo pero quiero decirles que trato de ofrecer dos explicaciones y una explicación es estructural central de la democracia y es universal es el problema de la representación política cada vez la representación representa menos y esto lo sienten los ciudadanos esto es un problema muy serio y el otro problema tiene que ver con el espectro ideológico el asunto si ustedes ven de que la izquierda y la derecha muchas veces como referentes fundamentalmente históricos que como ustedes saben devienen de la revolución francesa y que durante siglos nos ayudaron a tener un referente de cuáles eran nuestras posiciones hoy en día es muy difícil que tanto derecha e izquierda no se enfrenten a una situación de demanda de los ciudadanos en las que ante ausencia de estos valores la exigencia de eficacia en políticas públicas son fundamentales y este es un gran reto es decir el margen de maniobra que tienen los gobiernos para establecer políticas públicas y que muchas veces son independientes del sistema de partidos por eso verán ustedes en lo sucesivo ahora después de haber tenido ya 10 partidos de haber participado en 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 las elecciones del 2015 de estar en juego dos este registros y del debate venidero sin duda se va a establecer un debate se está estableciendo ideológico y programático que tiene que ver justamente con las políticas públicas y más las aquellas sentidas que son las políticas sociales otra de las conclusiones es que la desinfección institucional si bien ocurre por desigualdades socioeconómicas es producto de un nivel más alto de educación y una mala evaluación del desempeño de las instituciones donde vuelve a aparecer el componente ideológico y partidista el desapego político está asociado negativamente por lo que puede desincentivar diversas formas de participación miren han estado en tres universidades después del proceso electoral y la gran preocupación de los jovencitos y de los maestros es la participación política las preguntas que hacen es ¿y cómo podemos nosotros aportar contribuir coadyuvar a la participación electoral? bueno pues son cuestiones más amplias que no dependen solamente de la voluntad de determinados sujetos ¿por qué? porque inhibe a los ciudadanos de informarse mediante diversas fuentes motiva sensación de inseguridad de desconfianza y la poca denuncia de actos de corrupción voy a decirles a ustedes porque no me va a alcanzar el tiempo si una de las explicaciones de la desafección es el problema estructural de la representación política dice un autor Andrea Greppi italiano el contrario de la democracia hoy en día se llama la crítica a la representación la otra es la crítica a la división de poderes y la otra es a la opinión pública fíjense ustedes en donde este autor analiza una de las respuestas y su respuesta es contundente ¿no? sobre la cuestión de una democracia representativa que desde origen tuvo serios problemas para poder establecer la igualdad política o la idea de representación para muchos los sistemas electorales son antidemocráticos ¿no? he oído líderes de partidos que señalan ¿no? oigan ¿por qué nos van a quitar 100 diputados? bueno estoy de acuerdo estudiemos la lógica oigan ¿y por qué no en otros tiempos se planteaba el suprimir la representación proporcional? y había algunas otras opiniones en este que señalaban que se estableciera un sistema con solo representación proporcional es decir hacerlo un poco más parlamentario bueno México entró a una discusión histórica los últimos 15 años no encontró la salida y la salida con el establecimiento de los partidos en el 2003 y en el 2009 a pesar de haber habido un movimiento de voto nulo de anulación activa que eso es algo muy importante se ha encontrado la fórmula que ya veremos para el 2018 llamada gobierno de coalición sé que hay estados este es uno de ellos donde se establecen claramente las coaliciones en el congreso pero vamos a tener ya coaliciones sobre todo a partir del ejecutivo en el que pueda optar no se señala un porcentaje que obtenga el ejecutivo ahí habrá que ver si esto lo discuten los actores pero si se establece que será el senado el que acuerde el programa y la firma del convenio que tendrán que establecer estos partidos a nivel nacional para que se establezca un gobierno de coalición por eso señalaba yo que muchas veces se critica el carácter democrático por qué por la ausencia de representación y porque son fórmulas justamente que se han discutido en todos los países en fin regreso la desafección institucional en cambio está asociada a una menor propensión a la participación electoral y a la mayor aprobación de acciones políticas y legales como señalaba la consejera la gente se va por el ámbito informal para ejercer justamente sus derechos esto es una presión y esto es una situación que se ha vivido también en nuestro país en cambio la desafección parece motivar el uso del internet se comprueba esta actitud de los ciudadanos un ciudadano desafecto institucionalmente podría justificar acciones al margen de la ley aunque se siente más inseguro y no confía en el sistema judicial en suma por favor la desafección política a través de las actitudes de desapego tiene un fuerte efecto en elementos importantes en el proceso electoral y en la calidad de la democracia también tiene una consecuencia clara en la dimensión de la rendición de cuentas un ciudadano no está subjetivamente involucrado con la política si se siente cercano a sus instituciones tendrá menos posibilidades de pedir y hacer rendir cuentas de los representantes y del régimen con base en sus preferencias y necesidades si no lo está estará más abierto a la manipulación cierro la presentación y si ustedes quieren la podemos alargar con el informe 95-2015 de este instrumento que mide la opinión pública recientemente y que yo sugeriría que todos vale la pena que consultemos son 110 o 120 cuartillas está ahí en la red y es un documento relevante es un documento importante al cumplirse 20 años del monitoreo de las sociedades latinoamericanas latino barómetro entregó en este año una sinopsis política y económica del periodo después de años de crecimiento acelerado la región acusa recibo de la desaceleración económica no todos los países latinoamericanos han vivido esto hay que señalarlo destaca la demanda por igualdad que surge como resultado de los avances y la demanda por eficiencia y productividad que surge de la aspiración al desarrollo la economía importa pero no es suficiente se trata de entregar igualdad de derechos políticos y sociales con una población desideologizada decepcionada de la política con bajos niveles de confianza y ciudadanos empoderados fíjense la paradoja la demanda de más y mejor democracia y la demanda de más y mejor sociedad está en la calle de la región esto no sucedía a la democracia antes del 68 antes del movimiento de 68 a nivel mundial no le pasaba a la democracia a esto se le llamó la gobernabilidad de la democracia después de los 60 70 80 90 la ciudadanía las formas de organización la demanda de grupos ciudadanos si paradójicamente han venido presionando a la política y la política tiene cada vez más demandas y su ámbito es mucho mayor no es fácil para los gobernantes gobernar con gobernabilidad democrática permítaseme la expresión y atender la serie de demandas diversas que establecen los ciudadanos desmantelar las desigualdades y garantizar la seguridad ciudadana son hoy día banderas sin ideología la izquierda y la derecha enfrentan la desideologización de esas banderas de los hiperpresidentes de la década pasada pasamos a la hiperparticipación en la actual década fíjense la paradoja ¿no? y en nuestro país con niveles bajos en la década de los ciudadanos es la década de los ciudadanos esto dice el latinoborómetro que parecieran estar diciendo too late and too little demasiado tarde y demasiado poco recuerden ustedes nuestras democracias entraron particularmente la de México al final de la llamada tercera ola que había plantado aquel analista norteamericano llamado Samuel Huntington los países latinoamericanos entraron de lleno en la llamada tercera ola democrática había habido antes dos justamente ¿no? la primera aquellos donde entraron los países que en algún momento incluso fueron países con dictaduras estoy hablando de los países europeos o con sistemas fascistas o nazistas ¿no? después una segunda ola donde si ustedes ven el análisis mismo nos dice cuáles son aquellos países que entraron en esa segunda ola y luego la tercera donde hay incluso países europeos que ahora están sufriendo duramente los problemas de la economía ¿no? Grecia España Portugal un poco ¿no? es interesante ver el desarrollo democrático e institucional entre los aspectos que ha participado con la corporación latino barómetro con sede en Santiago de Chile cuyos estudios iniciaron con seis países y hoy analizan 18 países del mundo latinoamericano participa un investigador llamado Alejandro Moreno quien recientemente publicó el domingo pasado un artículo de divulgación sobre la evaluación de los presidentes latinoamericanos por lo que señala que a pesar de la importancia que se da a la economía o a la seguridad pública la indignación ciudadana en determinados gobiernos está ligada fundamentalmente a la corrupción y este es el caso de México concluyo diciendo que la satisfacción con la democracia en este estudio comparado puede nos anuncia lo siguiente en América Latina es la región del mundo donde encontramos el menor grado de satisfacción con la democracia este indicador sin embargo no está controlado por el grado de empoderamiento de la población Europa por ejemplo tiene un grado bajo de satisfacción dado su nivel de desarrollo y los estándares de vida de la población pero sus ciudadanos son más críticos África en cambio tiene un nivel alto de satisfacción que es incongruente con su nivel educativo su desarrollo y el nivel de vida de sus habitantes pero estos ciudadanos tienen una menos capacidad crítica si pasamos al cuadro que vemos en términos comparativos ningún indicador se puede comparar sólo el número especialmente cuando se navega de región en región es así como la satisfacción con la democracia pues resulta más alta en Asia fíjense ustedes paradójicamente para cada región es aconsejable mirar el contexto regional el punto de partida de la democracia la velocidad de cambio y la capacidad de crítica de su población en uno de los archivos que les dejo hay dos autores que después del 2006 estudian a la democracia mexicana y señalan que había ya un deterioro de la democracia es decir después del advenimiento de la alternancia en el 2000 nuestra democracia no da el arranque no tiene el impulso que se esperaba que diera y que se fuera conformando y desarrollando e incrementando en 2006 en 2009 y en 2012 paradójicamente tiene una manifestación de desafección si ustedes ven entonces perdón regresamos al anterior la la región de américa latina es el nivel más bajo de satisfacción de la democracia y ahí están los estudios el afrabarómetro 2014 el aseanbarómetro 2012 el european social survey 2012 y el latinobarómetro último 2015 y sólo presento un último cuadro si me permiten donde ustedes podrán ver y eso es lo este preocupante no bueno uruguay tiene un alto nivel ecuador argentina la república dominicana sale muy bien evaluada no o los ciudadanos se evalúan bien su democracia no bolivia piensen ustedes en los gobiernos de los países piensen ustedes en cómo les les está afectando la desaceleración económica pero cómo han enfrentado estos países dicha desaceleración ojo la 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 crisis económica de 2008 que hemos visto todas estas fases hasta nuestros días particularmente en Europa y otras regiones es decir yo yo quiero decirles algo el crack del 29 debemos de revisarlo y pensar en aquella crisis del 29 lo durísima que fue para los países industrializados y para el mundo y yo he dicho esto y espero no excederme hay que entender el impacto de la crisis a ese nivel pero en condiciones globales la de 2008 2009 2010 etcétera y a latinoamérica no la agarró tan mal parada había crecimiento había cierto desarrollo los países industrializados compraban materias primas a los latinoamericanos pero en este momento el indicador nos empieza a ver bueno Costa Rica que siempre ha sido un país considerado democrático Chile Panamá y de ahí empieza la baja en realidad si ustedes ven vienen muchos cuadros en el latinoambarómetro la media pues está muy lejos de los países que están seriamente cuestionados Guatemala bueno por razones obvias Colombia Perú está cuestionado Paraguay Brasil si ustedes ven el cuestionamiento al régimen a su presidenta y México la media de latinoamericana está en 37 entonces bueno es un solo cuadro que nos puede indicar cómo se encuentra en latinoamérica la satisfacción con la democracia espero ser correcto con el tiempo si ustedes consideran podemos profundizar un poco más si no lo consideran podemos pasar a algunas preguntas lo que ustedes consideran lo que no quisiera es excederme no 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 Gracias.